¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traximus y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es una noticia un poco agridulce, creo que es una buena noticia sin ningún tipo de duda. Y es que, básicamente, han retrasado el lanzamiento del DLC de Sphere of Influence, Esfera de Influencia, el DLC centrado en la diplomacia, a finales de junio. Algo bastante, bastante loco y que te deja, sinceramente, un poco frío. No por nada, o sea, en el sentido de que es por un buen motivo. Y ahora quiero hablar de ello en profundidad. Aquí estoy en una partida que me estoy haciendo con Colombia. Pero bueno, el mensaje tampoco tiene mucho misterio, o sea, básicamente, dicen eso, Que lo retrasan por temas relacionados con bugs, bugs a montones, problemas de equilibrio y problemas técnicos del juego, ¿vale? O sea, que, básicamente, entendemos que si ahora mismo se lanzas Sphere of Influence en la fecha prevista, Que era, como decimos, ese 6 de mayo, que apenas quedaba un par de semanas, Pues, probablemente, el DLC hubiera sido muy, muy mal recibido. Lógicamente no, porque, pues, como digo, ellos mismos ya apuntan problemas de estabilidad del juego, Es decir, rendimiento, cómo de fluido va el juego, problemas de bugs y problemas de equilibrio. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que retrasan un DLC, diría, incluso, Quitando, obviamente, el ya conocidísimo caso de Royal Court, la primera gran expansión del CK3. Y esto es la segunda vez que sucede. Y no me parece mal, ¿vale? No me parece mal, porque, obviamente, es por un buen motivo. Obviamente, soy el primero que quiere estar jugando ya al nuevo DLC el 6 de mayo, Que tenía bastantes ganas de que llegase. Lo que estoy jugando últimamente al Victoria 3, Lo he comentado bastante en los últimos vídeos en los diarios de desarrollo, Que estoy jugando mucho al Victoria 3. Creo que el juego está en un estado en el que, obviamente, sigue teniendo problemas. Y ahora hablamos un poco de ellos, si tal. Pero, bueno. En el sentido que quiero decir que el juego me parece que tiene como una profundidad, Y un nivel de diversión y de conocimiento que hay que desarrollar bastante importante. Hasta el punto de que creo que me voy enterando un poco de cómo funciona el juego, ¿no? Pero hay cosas que me siguen costando un montón, ¿no? Es decir, por ejemplo, obtener todo el tema de los precios locales, ¿no? Como ahora va divirgiendo los precios según la provincia, Y es más óptimo, al menos durante algunas fases de la partida, Construir en una única provincia, pero luego tienes que ir diversificándonos. Es como que el juego ahora mismo tiene un nivel de profundidad, Que es bastante, bastante chulo, bajo mi punto de vista. Y yo personalmente tengo un montón de partidas planeadas, Lo que, claro, las cosas como son, pues si hubiera sido con el nuevo DLC, Pues molaría más. Porque por un lado, pues como que es lo típico, Que tampoco quieres quemar mucho el juego si sabes que hay un DLC a la vuelta de la esquina. Y más con un parche tan importante como es la 1.7, ¿no? Que al final es un parche que va a introducir mecánicas nuevas, Como el tema de los bloques de poder. Va a introducir nuevo contenido, como lo de los lobbies. Luego, por ejemplo, jugar con lo que es Rusia, jugar con lo que es Inglaterra, Jugar con un poco toda esta región, Persia, los stands un poco, incluso la India, entiendo. Pues sabiendo que toda esta zona va a recibir contenido, pues no te motiva mucho a jugar, ¿no? Porque, por ejemplo, Persia es un país que me llama mucho, Porque es un país que tiene estados súper, súper chulos, Tiene básicamente de todo, fijaros, tiene opio, tiene seda, tiene tinte, tiene azufre, Tiene estados con hierro y con plomo, y este aquí arriba, que es buenísimo, el de Mazadaran, fijaros, Tiene carbón, leña, hierro, tiene ganado, no sé, son estados muy, muy buenos, Aparte del país tiene un montón de poblaciones, es un país con un potencial absolutamente brutal, Y sin duda alguna yo creo que va a ser uno de los elementos más brillantes del DLC, ¿no? Entonces, obviamente, lo que digo, creo que el juego se va a sentir mucho más vivo, Mucho más completo, Y a lo que quiero llegar un poco también es que el Crusader Kings 3, Como que, por ejemplo, llevamos años de desarrollo, estamos ya en el tercer año, Y ya se ha lanzado un DLC muy importante, Y a día de hoy como que el juego me sigue pareciendo como que tiene poco desafío y poca profundidad, ¿no? Y el Victory 3 es algo que tiene ya, ¿sabéis? Entonces, como que me está gustando porque le estoy dedicando mucho tiempo a aprender del juego, Así que, personalmente, tampoco tengo excesiva prisa de que llegue así, Como digo, creo que es para bien, ¿vale? Nadie quiere que lancen un DLC, No es que vayan a meter más contenido, el contenido va a ser el que hay, Pero se lo quieren dedicar eso, a correcciones de bugs, Y mejoras de rendimiento y todo eso, que yo creo que es algo totalmente bienvenido, Y que sin duda vamos a agradecer al juego, Entonces, motivo de más para esperar con más ganas a este contenido, ¿no? Así que nada, chicos, no voy a alargar más el vídeo, creo que no tiene sentido, Os puedo contar un poco, por llegar a los 8 minutos, ¿vale? ¿Qué tal me está yendo la partida? Es una partida típica, ¿vale? Básica, empezando con Nueva Granada, ¿no? Básicamente, mis movimientos iniciales han sido Invadir Ecuador para hacer un protectorado, que al final lo he acabado vasillizando, Y después, lo que acabé haciendo es reiniciar mil veces la partida, Porque intentaba invadir Venezuela, intervenía Estados Unidos, Intentaba invadir Perú, Bolivia, intervenía Brasil, Al final conseguí montar una coalición, bueno, un bloque de alianzas bastante chulos Contra Perú-Bolivia, me quedé todos los estados, que se acabarán formando Perú, Y, bueno, a estas alturas pues ya están integrados, Tengo problemas bastante gordos de administración, como podéis ver, No me da todavía para integrar los estados, tampoco sé si lo quiero hacer realmente, Y el objetivo de esta campaña es, si no me equivoco, Formar la Gran... es sacarme el logro de Colombia bien grandota, Que implica crear Gran Colombia, como veis por aquí, Y hacernos con Gran Colombia, los Andes y la Plata, De regiones estratégicas, Que es básicamente... se me acaba de ir, creo, Colombia, los Andes y la Plata, no es toda América, vale, Pero es buena parte de ella, Y la parte jodida, obviamente, es las fases finales de la partida, Que bueno, fijaros, tenemos que invadir a Gran Bretaña y ganar una guerra, A Países Bajos y ganar una guerra, y a Francia y ganar una guerra, Esa es como la gran dificultad, Y ya tener en cuenta también que Estados Unidos, pues, Hay un punto de la partida en el que pilla un interés, Aquí en Ciudad de Panamá, Y... Y quiere comprarlo, ¿no? Entonces igual se lo vendo, para estar más tranquilos, Pero van a dar interés en Arie y querrá participar y tal, Entonces bueno, no sé si conseguiré el logro, Pero sinceramente es que tampoco me importa, Porque estoy haciendo un montón de partidas por aprender, No sé si tengo como... Os puedo enseñar las partidas guardadas que tengo, Me estampo continuamente, chicos, cargo la partida, Empiezo de cero una y otra vez, O sea, es una locura, Pero es sin duda el juego que más estoy jugando de Paradox últimamente, Porque... Como digo en el caso de... No sé por qué no aparecen las partidas, No sé, está esto rayado, Pero bueno, fijaros, Nueva Granada, O sea, Ghost Ships como un cerdo de la Confederación Alemana, El Norte, México, Luxemburgo, Los Chin, Roma, Los Ogunato japonés, Brasil, Los franceses, Estuve jugando en Argelia también un poco, Que me estampeé brutal, En fin, poco a poco, ¿sabes? Y... Y no sé, me estoy gozando un montón el juego, tío, Sé que muchos pensáis que es un juego en el que interactúas como poco, En el sentido de... No estás continuamente haciendo clics, No tienes como especial injerencia en la guerra y cosas así, Pero es un juego que en mi opinión es mucho de conocer el juego, Cómo funciona por dentro, Conocer, Planificar continuamente en avances, Como muy claro, Rollo... Imaginaos, por ejemplo, Que sabes que un momento dado de tu partida vas a necesitar azufre, ¿no? Bueno, 100% vas a necesitar azufre, Porque el azufre lo utilizas para producir papel, El papel lo utilizas en las administraciones y en las universidades, Entonces es algo que vas a acabar teniendo, ¿no? Y en tu país no hay azufre, Entonces tú ya tienes que prever cómo demonios vas a obtener azufre, ¿no? Desde el principio, entonces decir, vale, joder, pues... Quiero, por ejemplo, invadir Siria, ¿no? Perdón, he mirado Palestina, perdón, Sé que es como un momento un poco tenso en esta región, Pero bueno, quiero invadir, por ejemplo, Siria, Ven a hacerte por aquí, No sé, imaginaos que aquí hubiera azufre, ¿no? Y te haces aquí con azufre, por decir algo, Y jugar mucho a eso, tío, A ir preveyendo, Estamparme muchas veces, Probar, 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 También estoy intentando como aprender a jugar con economías que no empiecen muy fuertes, Porque aún así, o sea, Simplemente juego con Prusia, juego con Austria y me la pego también, Y con Francia, Y me la pego igual, o sea, Aquí no tengo ningún tipo de reparo en admitirlo, Pero ojalá, como que mola también empezar otro rollo, Aquí tienes que lidiar con un montón de poderes, Brasil, Estados Unidos, Todos los europeos, ¿no? Creo que estoy ya un poco más tocho que Brasil, Si estoy un pelín más tocho que Brasil, Tengo que hacerle alguna guerra, Y creo que está liado con Bolivia, Así que bueno, pues tengo aquí cositas que hacer, chicos, Así que nada, eso os quería contar un poco, Que estoy bastante, bastante contento, sinceramente, con el Victoria 3, O sea, ese juego, Es un juego que tiene como desafío e interés a lo largo de toda la partida, Es cierto que en las fases finales, El rendimiento no va muy allá, Y es un problema muy gordo eso, Y es algo que obviamente Paradox tiene que mejorar sin ningún tipo de duda, Pero, tío, no sé, Juego unos años al CK3, Y me acabo aburriendo enseguida, tío, El EU4, como digo, me gusta, Pero el EU4 también, Pensad que yo le he metido muchas, muchas horas, Y está un DLC también a la vuelta de la esquina, Entonces, como que es lo que más me está apeteciendo jugar, Y estar ahí con la mosca, Y decir, jolín, llega ya el DLC, que ganas, ¿no? Le voy a dar todavía más caña, Y el juego se va a volver aún más complejo con el nuevo DLC, Entonces, como que estaba como hipeado, ¿no? Y entonces ha sido como un poco jarro de agua fría el decir, Bueno, pues aún va a tardar casi dos meses más en llegar, Todo mayo y prácticamente casi todo junio, Entonces ha sido un poco bajón realmente en ese aspecto, Pero bueno, chicos, que es que es lo que hay, Es por un bien, ¿vale? Todos queremos que el DLC llegue en su mejor versión, Y nada, pues darle tiempo a Paradox, Y mientras tanto, pues a jugar a otras cosas, O sea, que será por cosas para jugar, Así que nada, chicos, disfrutad, Y nos vemos en el siguiente vídeo, Chao, chao.